Hoy estuvimos en el dealer Genesis de Plaza Las Américas celebrando el segundo conversatorio Mujer del Año Magazine 2023, una actividad que celebramos para continuar llevando el mensaje de lo que es este proyecto que es empoderar y reconocer el talento y la gesta de mujeres puertorriqueñas que han hecho historia. Hoy con nosotros estuvo Gloria Imar Marrero, Isabel Valentín, la doctora Carmen Zorrilla y la chef Natalia Vallejo. Todas nuestras invitadas compartieron con el público su experiencia a través de un conversatorio donde compartieron todas esas anécdotas y todas esas cosas que pasaron luego de que rompieron barreras e hicieron historias en su profesión. Con este proyecto de Magazine del año 2023 ya estamos preparándonos para quienes van a ser las mujeres del año 2024 porque la idea es continuar esta gesta y que el trabajo de todas estas mujeres puertorriqueñas haciendo historia continúe.